¡Muy buenas damas y chavales! Bienvenidos a mi canal, soy Marina, y hoy traemos la Felicodicia de la mañana, ya que el lunes no lo pude traer porque estuve en la playa el domingo y pasaros por Instagram para ver algunas fotos que hice. No, no son mujeres desnudas, hago una foto de... Pasaros por Instagram y veréis la foto. Y bueno, el miércoles tengo unas cuantas noticias, una que me ha llevado más rápido, porque vamos allá, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Tengo aquí una chocilla tanto en el ordenador como en el móvil. WhatsApp mostrará publicidad en su aplicación a partir de 2019, así como lo oyeis, así como... Ah, que como llevará a soltar el WhatsApp. Aquí es como llega a soltar el WhatsApp, ¿verdad? Mandar mensajes de manera instantánea a otra persona, costillar su estado, no ver nada de publicidad, nada. Muchos tenemos que decir que eso último dejará de ser muy pronto, ya que según informa The Wall Street Journal, los usuarios del servicio de mensajería WhatsApp comenzará el anuncio publicitario, nada más comenzará el próximo año 2019. Dicha publicidad se colará sutilmente, ahí como que no quiere la cosa, entre los estados de los usuarios, tal como sucede actualmente con la historia de los usuarios, de Instagram. Aunque esta nueva función de WhatsApp no ha calado demasiado hondo entre sus usuarios, sí que ha funcionado bastante bien en Instagram, por lo que estiman tener también unos buenos resultados con WhatsApp. Muy bien, tocatelabajo, pelotillas, como no, pelotillas, sí, eh, otra cosa. WhatsApp tendrá anuncios en los estados, pasión de hora de pasarse a otra plataforma, porque empezamos bien, marina, empieza muy bien, marina, empieza muy bien, metiéndonos ya que WhatsApp va a poner anuncio, va a tener que sacar dinero por donde sea, algo gratuito, que esperamos. Porque claro, WhatsApp recibió, empezaba a costar un euro al año, y al final lo pusieron un gatti. Bueno, yo no pago. Yo no pago, yo nunca he pagado WhatsApp. Vale, sigamos con la siguiente noticia para los usuarios de Nintendo Switch. Hoy tenemos unas cuantas noticias de Nintendo, eh, Shield of Light, Ultimate Edition y Valiant Hearts, anunciado para Nintendo Switch, que no está nada mal, porque estos dos juegos le pegan muy bien a Nintendo Switch. Tengo que hacer un análisis de Nintendo Switch, esperemos que paséis. El catálogo de Nintendo Switch va creciendo paso agigantado cada día, y nos llega la noticia de que Ubisoft va a publicar Shield of Light y Valiant Hearts en la consola Hidrena de Nintendo. Tras que no hacemos aún, ciertos juegos traerán mejoras de las versiones anteriores en otras plataformas como Wii U y PlayStation 4. No obstante, se han sido confirmadas las fechas de lanzamiento. Concretamente, el 11 de octubre saldrá Shield of Light, mientras que Valiant Hearts lo hará el 8 de noviembre, ambos este mismo año. De putísima madre, apagándolo más mal, ¿no? De putísima madre, porque son dos juegos indie que están muy bien. Una historia muy perfecta. Ahora se lo digo, una buena historia, unos coloridos bastante bonitos. Uno de los pasados de la guerra, mundial, la segunda guerra mundial, creo, y es de Shield of Light, que es un RPG por turno. Y son dos juegos muy recomendados y que se podrán jugar bastante bien. Esto le explican muy bien a Nintendo Switch en modo portátil. Pero, ahí nos queda la cosa. Para saber que, el mismo día que se anunció Xbox, que anunció otros juegos, cuando intenté poner la captura, se vio en la Nintendo Switch, con el Shield of Light, jugando o no, pero desde atrás se vio un papel que pone Shield of Light 2. Shield of Light 2, podría estar en desarrollo. Shield of Light 2, podría estar en desarrollo. Shield of Light 2, podría estar en desarrollo, como se vio en esta misma tarde, a lo mismo, acabo de denunciar que a los visados confirmados que Shield of Light, así como Valiant Hearts, llegará a Switch antes de fin año, ¿no? Bueno, Patrick Ploward, uno de los desarrolladores de acabado título, mostró después de este juego, dictó el juego corriendo en la consola de Nintendo en modo portátil en la foto. Sin embargo, hay algo más en esta imagen que ha explicado el interés de los fans. Si miren a la parte derecha, bueno, la imagen lo voy a poner en otra manera, voy a distinguir claramente un papel en el que aparece escrito Light 2, que me parecía ver un off justo delante. Bueno, todo junto, esto debería ser Shield of Light. Por ahora no hay nada confirmado, pero, está esta imagen ahí. Podría que Ubisoft ir desarrollando Shield of Light 2, no sería mala idea. Buen juego, eh. No estaría nada mal. Seguimos. Nintendo Switch Online se lanzará durante la segunda mitad de septiembre. Ya lo ha anunciado. Incluso cuando entro en Nintendo Switch en la noticia, en la sesión de noticia, me pone en la segunda quincena. Vamos, a partir del 15 de septiembre, vamos a decir, el 16. Y, bueno, pues eso, ¿no? Nintendo acaba de publicar un nuevo post a través de Twitter en el que confirman que su próximo servicio de paga, Nintendo Switch Online, se lanzará oficialmente a lo largo de la segunda mitad de septiembre de este año. Aunque todavía no contamos con una empresa específica. Como siguiente ya sabréis, al haceros miembros de este servicio podéis disfrutar de algunos beneficios, como la posibilidad de jugar partido online, guardar un nube. Bueno, eso ya lo haremos por un vídeo especial. Sí, sí, porque que... Segunda quincena, de septiembre, a partir, vamos a poner el 16 de septiembre, 17, 18, hasta el fin de septiembre, ¿no? Los precios, pues sí que son 20€ al año, por 8€ son 3 meses, tengo que ser un vídeo informativo de Nintendo, Nintendo Switch Online, bueno, bueno, ya sabéis, y otra noticia de Nintendo, imagina que hoy estás muy nintendero, una caja sin abrir de cartas de Pokémon alcanza los 70.000 dólares en subasta, déjala imagina, se trata de una primera edición muy rara de 1929, más o menos la fecha que Pokémon llegó, ¿cuáles dólares? Otro lado, Pokémon es una de las listas del mundo, del videojuego más importante y con mayor pese de toda su historia, la saga de los monstruos del bolsillo es todo un fenómeno mundial, 4% frontera, medio informático, da igual que se trata de nuevos juegos, una nueva película o serie de televisión, una nueva figura o una nueva colección de cartas, concretamente son los coleccionistas los que van valor añadido, otorgan a Pokémon, que como podemos ver en la última gran subasta realizada en Hawkins y Scott Auction, están dispuestos a pagar hasta 70.000 dólares en una caja sin abrir de cartas coleccionables. Y es que el objeto no es una caja cualquiera de sobras de cartas, se trata de la caja sin abrir y con una representada de 36 sobras de la primera edición de Pokémon, el juego de cartas coleccionables en inglés que contó una cita de la mitad en 1999 en su primera jornada, y ya no digo más, aquí está la imagen si tenéis esta caja sin abrir, y con esas cartas, sabéis que es 70.000 dólares, los voy a echar al bolsillo, así como lo quieran la cosa, porque ya se vais a aprovechar y aprovechar. Y por último, PlayStation Plus regala estos juegos en septiembre de 2018, pero ojo, que son rumores, ya han anunciado o no, que sí que son rumores. Los primeros rumores acerca de los juegos gratuitos que voy a incluir PlayStation Plus en septiembre, ya han resaltado, ya han asaltado la red y de esos títulos que suenan. Estos son rumores, no lo vemos decididas, pero no me digáis, Marín, estos no son los que nos han dicho. De acuerdo al portal, recordamos, este mes han regalado Mafia 3 y The Day of Daylight. Mafia 3 y The Daylight, que mira, pero Mafia 3, bueno. Bueno, de acuerdo al portal Rebel Cry, el triple que está presente durante el próximo mes de manera creativa será Fallu 4. Eso no se lo que es ni ello. Bueno, pues sí, porque en el equivoque en paz está. Lo que supondría una ocasión perfecta para anticipar el futuro lanzamiento de Fallu 76 por parte de Bethesda. Pues bien, a la terna también se suma Hitman ofreciendo su temporada completa para los jugadores suscritos a PlayStation Plus. Esto también se verá de apretivo para la segunda temporada que se ofrecerá en noviembre. En el terreno indie, los juegos hacia lo que se apunta son Inside, una de las grandes obras de Playdea, y Spendrunners, el clínico videojuegos arcade que ya estuvo disponible el pasado año para los usuarios de Xbox Live. No obstante, habrá que esperar hasta los días finales de agosto para conocer la lista oficial por parte de PlayStation. Pues, vamos a ver, vamos a hablar claro. Fallu 4 y Hitman, la temporada completa, podría ser escalado. ¿Por qué no? En Xbox Game Pass están esos dos mismos juegos para descargarlos gratis. Pero claro, Xbox Game Pass tiene que pagar 10 pavos al mes. Sale 120 euros el Doom, que vale PlayStation Plus, ¿no? Pero están esos dos juegos. Y ahora han metido el Rage y el Doom. Que eso lo han metido porque ya lo han metido para sacar el Doom 2 y el Rage 2. Pues, lo regalamos ahí y hacemos publicidad. Pues, no me extrañaría que le regalarán Fallu 4. Pero, es PlayStation Plus. Y bueno, quién sabe, a lo mejor sí. Aunque, estamos... Yo estoy diciendo, ahora vemos esto el 14 de agosto. Lo veo muy temprano que ya se vaya rumoreando. Que son rumores que eran, eh. Luz Iluminados. Luz Iluminados. Dicen. Iluminado. Dícese de aquella persona que en principio de agosto ya sabe los juegos que saldrán en septiembre. Porque, dado que aquí sí, que ya veamos un 100 minutaco. Porque nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Quiero subir un análisis de Nintendo Switch. Y... Quiero comentar alguna serie de anime, de Netflix. Pfff. No lo sé. No lo sé. Es que en verano... Es para las vacaciones. Si no, para hacer vídeos. Pero... Aquí estamos. A pie... A pie del cañón. Porque nos vemos en el siguiente, gente. Hasta luego. Mmmm. Hasta luego. Uh... Musi. 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 Chau. Musi. Gracias.